Hola chicos y muy buenas Estamos hoy con una foto que bueno no es de la serie crítica rápida y tampoco de retoque de la semana Pero incluye las dos cosas Es un análisis de una foto que me ha enviado un chico Ha hecho fotos de una graduación Y bueno pues contacto conmigo más que nada Por el problema que se ha producido aquí con esta sombra Y ha hecho 160 fotos Y en todas las fotos pues tiene este problema Entonces me ha preguntado como solucionarlo Y yo decidí coger esta foto Y hacer un análisis para explicar Cuál es en primer lugar el fallo o los fallos que ha cometido Y que le han llevado a este problema Luego vamos a ver si se puede solucionar O si yo puedo solucionarlo Porque seguramente se puede solucionar Pero yo normalmente no No tengo mucha experiencia en solucionar este tipo de problemas Porque siempre intento hacer las fotos bien Con la cámara Y luego no tener ese tipo de problemas Bueno vamos a ver En primer lugar Por tener esta sombra tan fuerte Lo que ha hecho es poner la cámara en vertical Girándola hacia la izquierda Y usando un flash directo Por lo cual por el ángulo de la luz Se ha producido esta sombra a la derecha Porque el flash ha estado aquí a la izquierda Bueno Primer fallo El primer fallo es que el flash ha sido directo Lo que significa que no ha usado ningún tipo de difusor Ningún tipo de rebote Podría haber rebotado la luz En alguna pared O en el techo Pero no lo ha hecho Entonces en el futuro le recomiendo hacer esto Luego tenemos unos valores aquí de la foto Aunque no está en RAW Está en JPG Pero aún así los veo Vamos a ver ISO 320 Yo creo que tranquilamente podría haber usado ISO 100 Para conseguir más nitidez 44 milímetros Y yo recomendaría más Más distancia focal La apertura bien Una cuarentésima del segundo Que no tiene mucho sentido Porque si hubiera hecho esta foto con El doble de velocidad Saldría igual Con el triple de velocidad Saldría igual ¿Vale? Porque el tiempo de exposición Cuando usamos flash No cambia la foto Cuando no tenemos otra fuente de luz Por ejemplo un fondo con iluminación O algo así Bueno Otro fallo Que estoy notando Hemos hablado muchas veces De los puntos de enfoque Y Perdón Todavía no estoy de todo recuperado Del problemilla que tengo Bueno El fallo es que En este caso Os lo he explicado muchas veces Que lo mejor es Primero Seleccionar manualmente El punto de enfoque Si buscáis en el canal Puntos de enfoque Os saldrá un video Que subí hace una semana o dos Y Y trato este tema exactamente Seleccionando manualmente El punto de enfoque Nos permite Decirle a la cámara Donde exactamente Queremos que enfoque Y luego El punto de enfoque seleccionado Lo tenemos que posicionar Sobre el ojo De la persona Siempre cuando sea un retrato Tenemos que posicionarlo Sobre el ojo O siempre cuando hay una persona En la foto ¿Por qué? ¿Por qué os explico esto? Vamos a ver Vamos a ver la inchidez En esta parte ¿Cómo lo veis? Yo lo veo bastante Nichiro O sea Vemos La tela Los pelos Todo Nichiro Vamos a ir a los ojos Aquí Yo estoy notando Una pequeña falta De inchidez En los ojos La nariz Tal vez está bien Esta parte de la piel Si También Pero los ojos Que están Un poquito más atrás No Entonces Si hubiera Puede que haya usado Un punto de enfoque Seleccionándolo manualmente Pero no lo ha posicionado En el ojo Porque Lo veo un chido Pero no de todo Yo creo que falta algo De inchidez en el ojo Si lo comparamos Con Esto de aquí Bueno Otra cosa Esto se puede producir También por la baja velocidad De disparo Que es Totalmente Digamos Inútil Usar esta velocidad Tan baja Ya que Con el flash Nos da igual La velocidad Que usamos Siempre cuando sea Menos de los 150 Por Simplemente por la Sincronización Entonces El problema Más grande Que él Ve en esta foto Es Son las sombras E intentaremos Arreglarlas Pero antes De esto Intentare un poquito Arreglar Lo que es la cara Y el enfoque En la cara Y algunos fallos Más Para empezar Simplemente Voy a Voy a aumentar La La nitidez Para sacar Más detalles De los ojos Esto Esta parte Del retoque No le recomiendo A él Hacerla Porque Si tiene 160 fotos Pues se tiene Que tirar Una semana Arreglandolas Es una locura Por lo cual Yo lo hago Simplemente Para mejorar Esta foto En concreto Y luego Haremos Lo que es El problema Principal Digamos Bueno Vamos a fijarnos En los ojos Voy a Aumentar La nitidez Ya estamos Sacando Más detalles Por aquí Más o menos Tenemos Muchos detalles Sin pérdida De Digamos De De calidad Mucha Y Vemos Alguien Me dejó Un comentario En Youtube De Una combinación De teclas Que me mostraba El antes Y el después Puede ser eso Vale Fijaros Esto es antes Y esto es después ¿Veis como salen Un poquito más Los ojos? Las cejas Y todo esto Bueno Pues eso es lo que Conseguimos Solo Modificando La 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 nitidez Bueno 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 Así Bien Esto es solo Con la nitidez Luego Aquí tenemos Por usar flash directo Tenemos Un reflejo Del flash De la misma piel Esto es complicado De arreglarlo De verdad Voy a usar Un pincel Desactivando La máscara Automática Y voy a bajar Primero Las luces Altas Y también Un poco El contraste Y voy a ver Si Bueno Estoy quitando Un poquito De esto Necesito Un tamaño Un poquito Más grande Algo así ¿Veis como Recuperamos Un poquito Más De De esta parte Que está Tan sobre expuesta Por ser un Perdón Por ser un JPG Lógicamente No vamos a poder Recuperar Mucho Pero Es simplemente Mostraros Una simple Manera De De arreglar Un problema Cuando lo tenemos De De este tipo Tal vez Vamos a Bajar un poquito La claridad No tanto Algo así Y vamos a ver La foto De lejos ¿Veis como Es un poco Más suave? Fijaros En la diferencia Entre esta parte Y esta Podemos Seguir un poquito Más Así De lejos La nariz La hemos Arreglado Voy a repasar Esto Varias veces Más Y como veis Pues el reflejo Ya Apenas se nota Aquí se nota Mucho más Aquí parece Que se ve Más Cuando está Acercada Por la Por la Nicidez Que le hemos Añadido Pero en realidad Aquí hay Mucha más Luz Si lo veis De lejos Esta parece Se ve mucho Más Equilibrada Digamos ¿Vale? Entonces Yo lo que Añadiría Un poquito Más Es negros Para destacar Un poquito Más Las pestañas Lo haré Con el teclado Porque me puedo Mover Poco a poco Y es 15 20 40 Comparación Sobresalen Un poquito Más Está bien También Por el Flash Yo supongo Que todo esto Es un color Negro O azul Muy oscuro Y ha salido Muy claro Pero bueno Esto ya Sería Mucho más Complicado Arreglarlo No Eso No lo Puedo Conseguir Vale Ahora vamos A ir A lo que A lo que Es lo principal La sombra Primero Voy a poner En este modo La foto Para no Estar demasiado Cerca Y tampoco Demasiado Lejos Y voy a usar El pincel De ajuste Lo pongo A cero Selecciono Selecciono Esto Para que Cuando Selecciono Algo Que se ponga En rojo Así veo Que es lo que Estoy seleccionando Luego Activo La máscara Automática Que es lo que Me hace Pues va Seleccionando Por color Fijaros Si yo voy Seleccionando Así Lo que Selecciona Es solamente La sombra Siempre Y cuando Nos salgo De ahí Y es esto Lo que Necesitamos En este caso Luego Veremos Lo que Podemos Hacer Con esta Seleccion Perfecto Perfecto No puede Quedar Pero Ya veremos Lo que Podemos Conseguir Ups Aquí Estoy Entrando En el pelo Es bastante Peligroso Quiero Seleccionar Más Un poquito Mejor Este Limite Que se Forma Luego Esta Sombra De aquí ¿Veis Como va Seleccionando Solo La sombra? Bueno Esto es Más Trabajo De Photoshop Que De Lightroom Pero Como No Conozco Photoshop Pues Luego Con Lightroom Y a ver Lo que Sale Bueno En primer lugar Tenemos que Seleccionar Estas Cosas Bien Antes De Seguir Más Adelante Tenemos Que Tener Cuidado Con Los Limites Que Quedan Que Las Las Sombras Estas Tampoco es Una Precisión Super 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 Wow Pero A ver Si es Suficiente Porque Ahora Mismo El rojo Que estamos Viendo Es Simplemente La zona Seleccionada Nada Más Vamos Vamos a Desactivar Esto Y Y Es Y La foto Real Y Ahora Aquí es Lo que Vamos a Hacer Vamos a Poner La Exposición A tope Bueno Más o Menos Como veis Pues aquí Hemos dejado Algo Más Pero Ahora Vamos a quitar Todo esto Y vamos a Subrexponer No solo Las sombras Sino El resto Yo quería Seleccionar Primero Las sombras Para que no Entre por ejemplo En esta zona De aquí Pero ahora Ya que las tengo Bien seleccionadas Lo repaso Y selecciono Todo lo que Está alrededor Claro Es mucho trabajo Por eso mismo Hay que tener Cuidado Y A la hora De hacer la foto Hacerla bien Para no tener Que hacer Todo esto Luego En el Ordenador Porque una foto Bueno Igual Igual Lo sobrevives Pero 160 fotos Hacer esto Bueno Por lo menos Va a ser una elección Muy buena Para Para este chico Y Jamás Va a cometer Estos errores Por eso mismo El me envió Un mensaje Privado Por facebook Y A mi no me importaría Explicarle Como solucionarlo O algo así Pero es que Quería hacer un video Con el fin De Demostraros Cuáles son Los fallos Y cómo No Cometerlos Yo sé Que este chico Ya a partir De ahora No va a cometer Los mismos Fallos Y por eso Mismo Estoy grabando Este video Bueno Me vas a decir Bueno Pero es que Esto queda Super Sobre expuesto Muy Deferente Al fondo Bueno Si Por esto Luego Vamos a trabajar También con el fondo Ya sé que Parece un poco Mucho rollo Pero este problema Es bastante serio Y para solucionarlo Yo pensaba Que ni siquiera Voy a poder Solucionarlo De una forma Tan buena Pero resulta Que sí Que bueno Así que Vamos a aprovechar Esto Y Os voy a mostrar Dos maneras De hacerlo Una Que es Incompleta Digamos O sea Lo solucionamos Pero Sin pensarlo Mucho ¿No? Vale Ahora veis Que lo que hemos seleccionado Está muy blanco Bueno Pues simplemente Bajando la exposición Un poquito Veis que Ya sale la sombra Por lo cual Tenemos que Sobre exponerlo Ah bueno Aquí nos falta Otra sombra Ahí va Y Con cuidarín Porque si nos salimos De esta parte Y Lightroom Detecta otro color Lo va a marcar Como Lo va a seleccionar Con el pincel Bueno Vuelva Aquí ya se me va Tenemos que acercar Y trabajar Con los detalles Bueno Lo he hecho de lejos Por eso Ha entrado Un poquito Por aquí Eso no debería De haber pasado Pero claro Como Como lo hago Un poco rapidito Para que el video No dure Media hora Aunque igual Si que llega Media hora Pues Me sale esto Seguimos con Con lo mismo Que estábamos Haciendo antes Prácticamente Y cuando tenemos Todas las sombras Seleccionadas Ya toca la última parte Que es la más fácil Vale Ya tenemos todo esto Seleccionado ¿Verdad? Tenemos algunos detalles Es más Bueno Nos alejamos Y ahora Lo que vamos a hacer Es Activar otra vez Para ver Que es lo que está Seleccionado E ir Y seleccionar Todo el fondo Sin meternos En Claro En lo que es Pues el resto De la foto Prácticamente Estamos Quemando Esta foto No otra cosa Sino que la estamos Quemando Pero es La única manera De Solucionar El problema De las sombras Por eso Hay que pensar Antes de hacer La foto Porque Claro Ya os lo he dicho Una foto Bien Pero 160 fotos Ya es complicado No 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 lo estoy diciendo Para Para decir Mira que mal Lo ha hecho El chico No Lo ha hecho mal Pero estoy haciendo El video Para que no vuelva A repetir Este Este error Bueno Seguimos con lo mismo Ya nos queda Muy poco Y la foto Estara hecha Dentro de Dentro de nada Hay que Tenemos que estar Seguros De que Estamos seleccionando Todo bien Y no dejarnos Por ejemplo Este tipo De manchas Más claras O más oscuros O lo que sea Vale Y yo creo Que ahora Está Más o menos Bien Lo único El último La última cosa Que vamos a corregir Es esta parte ¿Veis cómo Entra en el chándal? Si damos a Eliminar Podemos Eliminar Esta parte La que está Entrando en el chándal Simplemente Eliminarla Así Pero con mucho Cuidado Para no salir Del chándal Porque si salimos Ya aparecerá La sombra La sombra Que está justo Detrás Vamos a ir Por aquí Si Aquí hemos fallado Un poquito Así que Quitamos La selección Del pelo Va a quedar Un poco raro No va a quedar Perfecto Esto Podéis estar Seguros Pero mejor Que antes Yo espero Que si Espero que si Que quede mejor Que antes Vale Creo que Está bien Y ahora Vamos a Dar A desactivar Esto Pum Y Parece ser Que lo hemos Solucionado Más o menos Problemas Este tipo De problemas A muchos Fotógrafos Incluso Profesionales Esto no Les importa A mi Personalmente Me importa Yo no Presentaría Una foto Así Pero Os digo La verdad Que hay Muchos Profesionales Que presentan Sus fotos Así Y cobran Mucho Dinero Por esto Por lo cual En este Mismo Caso Pues yo Creo Que no No será Ningún Problema Bueno Aquí Que tenemos Tenemos Una parte Donde la Selección No es Muy Exacta Y la Vamos A corregir De la Siguiente Manera Vamos A Quitar Esto Y Vamos A Seleccionar Así Muy poco A poco Porque Aquí No hay Que Fallar Esto es Casi Todo Estamos Trabajando Solamente Solamente Con El Pincel De Ajuste De Lightroom Podemos Hacer Lo Mismo En Photoshop Pero Como ya Os lo He Dicho No Conozco Bien Photoshop Y no Tengo Tiempo Para Conocerlo Porque Con Lightroom Prácticamente Tengo Todo Lo Necesario Para Conseguir Los Retoques Que Yo Necesito Bueno Aquí Ha quedado Un poco Raro Con lo Cuál Vamos A Aumentar Un Pocito Esto Un Pocito Y Claro El Problema Es Este Que Queda Como Un Poco Recortada La Foto De Cerca Se Ve No No De Pero Vamos A ver Un Último Retoque Es Que Soy Muy Perfeccionista A veces Pero Aquí Tenemos Un Pequeño Problema Nada Mas Eso Tenemos Que Tener Cuidado Con Estos Punchitos O Pequenas Panchas Que Quedan Y Yo creo Que Ya Esta Se Puede Perfeccionar Mas Pero Creo Que No Es Necesario Bueno Esto Es Lo Que Yo creo Que Se Puede Hacer Con Esta Foto Trabajando Con Las Sombras Seleccionando Bien Primero Solo Las Sombras Y Luego Todo El Fondo Con El Mismo Ajuste De Pincel Y Los Ajustes Que Podemos Poner Son Pues Simplemente Exposición A Tope O sea Todo Lo Que Se Puede Hacer Todo Luego Si Si Bajamos La Claridad Probablemente Podríamos Recuperar Parte De Eso Que Ha Quedado Tan Raro No Porque Fijaros Así Estaba Antes Y Se Ve Como Más Recortado Si Bajamos La Claridad No Tanto No Se Nota Tanto Y Si Bajamos La Intidez Pues Mejor Todavía Vamos A Ver La Foto Entera Yo Creo Que Queda Bien Perfecta No Es Lógicamente Porque Por Los Fallos Que Se Han Cometido A La Hora De Hacer La Foto Pero A Si Yo Creo Que El Resultado Que Hemos Consiguido Es Bastante Bueno Vamos A Comparar Las Dos Fotos Aquí Vemos Que El Fondo Es Totalmente Blanco No Era Algo Necesario Pero Osea Necesario En cuanto A La Foto Pero Es Necesario Para Quitar Bien Las Sombras Ves Que Las Sombras No Están Pero Esta Aquí Más O Menos Bien Recortado Y Aquí Pues Incluso En Esta Foto Tenemos Estas Luces Pero Claro Aquí Queda Mucho Más Artificial Pero Bueno Tampoco Se Puede Pedir Mucho Si Estamos Modificando Tanto La Fotografía Luego Por Haber Añerido Negros Vemos Que Coge Como Más No Es Tan Plana Como Esta La Foto Aquí Le Falta Contraste Le Falta Algunos Colores Pues Aquí Tenemos Algo Más Completo Lo Malo De Esto Es Que No Puedes Hacer Un Ajuste Preestablecido Y Aplicarlo A Todas Las Fotos Porque Cada Persona Se Pone Un Centímetro Más A La Esquera Más A Derecho O Lo Que Sea Por Lo Cu No Podemos Hacer Un Ajuste Preestablecido Para Quitar Las Sombras Pero Si Podemos Hacer Un Ajuste Preestablecido Para El Ajuste De La Cara O De Los Colores No Esto Lo Que Quería Conseguir Esto Una Vez Que Lo Pierdo Ya No Lo Encuentro No 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 Quería Simplemente Ah Vale Eso 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 Por Ejemplo Los Labios Pues Podemos Tal Vez Mejorar Un Poquito El Color No Con Cuidado Para No Modificar El Color De La Cara Yo Primero Siempre Lo Quito Para Ver Que Es Lo Que Quita Más Lo Agrego Sobre Sale Bastante Esto Yo Lo Dejaria Por Aquí Pero Claro Estos Son Detalles Esto Lo Podemos Hacer Con El Fin De Mejorar La Foto Y Con Esto Ya Si Podemos Hacer Un Ajuste Preestablecido Y Aplicarlo Al Resto De Las Fotos Que Tal Vez Puede Ser Bastante Util Y Nos Podemos A Horrar Tiempo Bueno Yo No Se Si La Tela Esta Es Negra O Azul Oscuro Pero Si En Realidad Se Ve Como Más Negra Quitando Azul Queda Como Más Negra Yo No Lo Se Así Que La Dejaré Así Pero Pero No Lo Se A Ver Que Es Lo Que Estoy Retocando Ahora Mismo Porque Porque Me Han Aparecido Las Sombras Que He 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 Ah Vale Ya Está Eh Esto Corrección De Los Colores Una Vez Hecho Esto Podemos Ir A A Ajustes Preestablecidos Darle A Agregar Le ponemos Un Nombre Por Ejemplo Graduación Y Ya Nos Va A A Guardar Todo El Ajuste Que Hemos Hecho Sobre La Foto Y Podemos Aplicarlo A Todas Las Fotos Pero Si Tenemos Que Pasar Luego Por Todas Las Fotos Para Arreglar El Fondo Y Las Sombras Esto Ha Sido Para Hoy Con Esta Foto Espero Que Os Haya Gustado El Tema Y El Retoque Prácticamente No Es Un Retoque Artístico Como Lo Que Estamos Haciendo En Retoque De La Semana Por Eso No He Metido Este Vídeo En La Serie Y Tampoco Es Una Crítica Artística De Un Montón De Fotos Sino Que Es Un Análisis Y Una Corrección De Una Foto En Una Foto Simplemente Espero Que La Persona Que Ha Tenido Este Problema Con La Foto Pues Pueda Corregirlas Y Entregar Su Trabajo Bien Y Nada Nada Más Nos Vemos En El Siguiente Vídeo Chicos Y Si Teneis Alguna Pregunta Relacionada Con Este Vídeo Con Esta Foto Con Alguno De Los Ajustes Que He 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 Nos Vemos En El Proximo Vídeo Hasta La Proxima Chicos Chao